Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Les doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agajo mi caja, y la empiezo a guayar Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será Vaya el sol, oro del pezal, piedra por piedra, viento mal Agriendo huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me persigo por si acaso, no vaya a querer Dios exista Y me llevé pa'l infierno, con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra, vaginando todo el día Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será Vaya el sol, oro del pezal, piedra por piedra, viento mal Agriendo huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Mi raza reza que pedirá Ando llorando pa' dentro Mi raza reza que pedirá Ando llorando pa' dentro No llorando pa' dentro No llorando pa' dentro